El mundo es mi patio de juegos. Asegúrate de jugar bajo mis reglas. Puedo caerme alguna vez, pero al final siempre termino en la cima. No debes juzgar un libro por su portada. Caras vemos, corazones no sabemos. Me educaron para decir siempre la verdad, pero el chisme es otra cosa. Los diamantes son mis mejores amigos, porque las perras siempre muerden. Las verdaderas amigas son difíciles de encontrar, pero ¿quién las necesita si tienes fama y fortuna? Como reina de belleza he aprendido a mantener a mis amigas cerca y a mis enemigas aún más. ¡Suscríbete al canal! Estoy mejor que nunca. Nueva agencia, nuevos clientes, nueva asistente. Y lo mejor es que no me tengo que rodear de esa mala energía, de chanchas voladoras o de chuecas. Estoy feliz. ¿Cómo vamos? Bueno, ya está la presentación lista. Aquí esto se lo armé a Peter. ¿Qué pasó con el brochure? ¿Dónde está? Ah, pero aquí no está el brochure. ¿Cómo? ¿El brochure tiene que estar impreso? Por favor, Nur. Anda a ver, lo debe tener Miquel. Perfecto. Vamos, vamos rápido. Rápido, que el tiempo es oro. Nadie es más detallista y más eficiente que yo. Tengo que estar al pendiente de todo, porque si no, nada sale bien. Ponelo al final, después de la última opción. Perfecto. Como para que no distraiga nada. Necesitamos que el cliente se enfoque en lo que le estamos vendiendo. Perfecto. Porque la casa se compra en conjunto. Oh, JC. Hola. Este es el listón que te lo envío. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hiciste! Sí, sí, sí. Es muy emocionada. ¡Oh, wow! ¡Estoy emocionada! 11.35, Rexford Drive. Ah, perfecto. Just under a million. Perfecto. Ah, buenísimo. Entonces, esta va a ser otra opción más. La voy a poner en el brochure. Nur, agrégame esta opción, que es el listón que tiene JC. Está... Eso es una cuarta opción. Perfecto. 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 Wow, this is awesome. Because we're getting ready, así que viene perfecto. ¿Quieres quedarte o voy a buscar a Peter? I'll go outside and I'll come back here when he's ready, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Lo voy a buscar a Peter? ¿Está todo listo? Aquí está todo listo. Te lo voy a traer. Ok. Listo. Oh, wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y cómo estamos? Hola, ¿no? ¿Estás bien? Muchas gracias, ¿no? Te va a encantar. Athena, mira. Vamos para que veas. Athena, no creo que aquí vas a encontrar algo para tus 15. Mamá, es por after party. ¿Esto? Esto es algo que está súper... ¿Enseñas todo? Lucero, aquí en mi opinión, esto no es tipo de miñeta para que ella se mire así. Tienes toda la razón. Y no quiero que la fiesta de Atena sea como tipo fiesta de Mayela y Rivera. Por eso te digo, no de Guero. Porque gente de tanto dinero tiene una fiesta de rancho. Exactamente. Por favor, no. Estoy organizando los 15 de Atena y quiero que tenga una fiesta linda, elegante, una verdadera quinceanera tradicional. Quizás este sí te lo puedo pasar porque tiene... es más discreto. Tiene vuelo. Creo que este sí te va a ser un... te va a... Quizá ese, pero... Yo me gusta. Mira, Lupita, ¿le puedes llevar este atrás? Probarle este porque es más discreto. Lupita es la party planner que me está ayudando porque con Atena necesito un ejército porque es muy rebelde. Ve este con Paralexa. A ver. Ay, qué bonito Paralexa. Inet. ¿Qué haces tú aquí? Sí. Pero qué guapa, Ninet. Ya te encontré uno. Imagínate con eso. Qué gusto. Igualmente. Qué linda estás. Gracias. Qué guapa estás, Ninet. Señora. Me da mucho gusto encontrarme con Inet porque es una amiga que aunque no nos vemos frecuentemente, nos queremos mucho. ¿Qué haces tú acá? Buscando los vistos para Atena. Igual Atena se está probando algo. Pero no, ya no tiene la edad para un vestido así. No, pero como son los 15 y está de un carácter que no quiere hacer nada y me dice, yo quiero ir a esa tienda. Aquí estoy. Deja que salga. A ver quién lo que va a querer. No, pero eso está muy sexy. Sí. No, pero con que no le guste este. No le guste este. Ah, ¿tienes un evento? Sí, tengo un evento, tengo una alfombra roja. Ay, qué bonito. Es de color. A ese vestido no le va a ir nada bien porque se maneja un c*** caído. ¿Será que fue con un doctor barato o le inyectaron relleno de algodón porque parece una almohada? Ya no te escondas tanto. No, te lo prometo, hay que juntarnos. Sí, mándame un mensajito que donde andas para juntarnos. Igual me gustaría que nos fuéramos a cenar. Ok. Sí. Dime tú cuándo. Y te quiero presentarte también a una amiga, a Sandra Vidal. Ah, sí, Sandra la conozco. Sí. La ex de Pablo Montero. Sandra Vidal. En mi mundo. Ese hombre. No conocemos a Sandra como la ex de Pablo Montero. Cancelado. Pablo Montero. Sandra. Sí, sí, Sandra. Claro que conozco a Sandra. La nalguita de Pablo Montero. Y más conocida en el mundo del espectáculo como muy criticona e impertidente. Me tengo que ir corriendo. Sí, sí. Por favor, me le mandas muchos besos. A ver si me escucha. Y me mandas el mensaje y ahí estoy. Estamos esperando. A ver, sale. A ver de cuándo se va a decidir. Sí, pero luego nos juntamos. Bueno, nos juntamos. Si puedes, damos esto y si no, vamos otro día. Un mensajito. Sí, sí, me mandas un mensaje. Tú tienes el número. Bueno, hasta luego. Ok, bye. Qué guapa está. Quieren se ver, ¿verdad? Está muy bien. Yes. Tenemos una presentación increíble lista. Así que te va a encantar. ¿Te acuerdas de Nur? Nice to see you. Nice to see you. En esta compañía me siento súper feliz, como sirena en el agua. Estoy rodeada de gente talentosísima, como yo. Primero tenemos la opción del penthouse. Es un penthouse increíble de 5 millones de dólares. Es totalmente diseñado a nuevo. Así que pienso que esa es una opción increíble. Porque como recién vienen de New York, pienso que el hecho de estar en un penthouse, I think it's a very good option for a New Yorker. Yo sigo trabajando duro, durísimo. Pero este año me compro Lamborghini. Me lo merezco. I have another house. Ok. It's a 3,000 square foot house. Excellent. Only one floor. Todo en un solo piso. 3,000 pies en Hollywood Hill. I think that is absolutely perfect. You did an amazing... Where did you find this? Yo tengo mis inspectores. Thank you so much. Good job. Amazing work. Vamos a vender. Y kachín, 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 kachín. Money, money, money va a entrar a nosotros. Perfect. Love it. Good job. Good job. Gracias. All right, Malabar. See you later. Perfecto. Thank you, Peter. Bye, sweetheart. Thank you so much for your help. Bye, guys. See you later. Bye. Miren lo que les traje para que estén un poquito. No se preocupen. Está todo bajo control. Gracias, Lupita. No, no. Saludos, padre. Saludos. Para no ver el defecto de la ropa. Queda espectacular. Te va a encantar el vestido rojo, como dijiste. A ver, en mi opinión, no me gusta. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, esto, ¿cuándo creció? ¿Día con día lo está creciendo, hija? A mí, en lo personal, no es el vestido que yo tenía en mente. ¿Te gusta, Athena? Me gusta esta tienda, pero este no. No es mi vestido. Bueno, es un vestido exclusivo. Eso yo lo entiendo. Creo que lo que tenemos que buscar es algo que se decude a la figura de Athena para que entonces ella luzca mejor. Bueno, vamos a ver otras opciones. En tema de bustura, ni te preocupes. Eso podemos arreglarlo de aquí a la fiesta. Eso yo me encargo. Incluso también puedo ayudarte con el tema del gimnasio. Yo quiero pulir a Athena para que sepa comportar, sentarse bien, hablar lo correcto y no salga como una guero, como le gusta a ella. Madre, yo necesito que Athena tenga modales alimenticios, que sepa comer bien, no como marranas como comían la gente de Victoria. En la fiesta de Victoria, en su rehearsal dinner, eran unas marranas comiendo a esa gente. ¿Qué pasa? Que tú tienes la culpa de juntarte con todas las personas y agarrar cosas de esas personas. Para mí, todas ellas son una escuela. Una escuela que yo lo voy a pasar a mis hijas. Pero con Sandra, yo quiero... Sandra para mí, yo la quiero mucho. Se ve que es muy buena gente contigo. Sí, y ahora que vean a Ninet, se la voy a presentar a Ninet. Quiero presentarle a Sandra a Ninet. Aunque sé que Sandra puede decir muchas estupideces, estoy segura que van a conectar. ¿Qué tal les parece? No sé. No sé. Mi opinión que lo que hay aquí no es para una quinceañera. Igual, Athena, si a ti te gusta este tipo de ropa y quieres cambiar tu estilo y no andar con esas camisetas grandes... ¿Puedo haber más opciones? Tenemos más opciones. Tú por eso no hay ningún inconveniente. Te voy a cambiar. Así que este. Yo no sé a quién salió Athena porque a mi persona no se parece nada. Y menos a Shrek, porque Shrek siempre fue un hombre muy elegante. ¿No será que me violaron dormida? ¿Sabes cuál es el problema, Virginia? No es tanto ni el vestido. Ok. Es ella. Ok. Y yo no voy a sacar, yo no voy a mandar invitaciones, yo no voy a seguir con esta fiesta hasta que esa niña esté preparada. Porque yo no puedo sacar a una niña que esté caminando como gato espinado. Eso no lo voy a hacer. No voy a hacer el ridículo. Cuídenme a mi niña, por favor. Claro. A mis sobrinillas. Y pórtense muy mal. Ya estoy en Cuba, en mi convertible. Me voy a encontrar con mi amiga Scarlett, que la quiero mucho. Yo pretendo ser su anfitriona para pasear La Habana. Hashtag estoy en Cuba para gozar. Gracias, qué linda. Ay, qué vista. ¡Hola! ¡Muy bien, qué hermoso! ¡Casi llegamos! ¡Qué gusto verte, chava! ¡Ve qué vista! ¡Hermoso! ¡Ve qué hermoso para pasarte aquí toda la mañana, todo el día! Estoy renovada, maravillosa, bella, jovial, sobre todo en esta etapa que estoy a punto de cumplir mis 50 años. ¡Sorry for everybody! Cuando vi en las redes de Instagram que estabas aquí, en lo que sí, le dije a Yul, tengo que verla, tengo que verla. Y con el esposo aquí, cuidándose mutuamente. Ay, yo hace 11 años no venía. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo encontraste Cuba? Diferente totalmente. Es una pintura. Mi primera vez en Cuba y aparte de disfrutar este país con Yul, pues ahora lo voy a disfrutar con mi amiga Nurka. Va a ser maravillosa. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Y no solamente profesional. Bueno, chica... ¿Dónde estás? ¿Qué piensas hacer? ¿Para dónde vas? ¿De dónde vienes? Me mudé a Los Ángeles. ¡Ay! ¿Por qué hiciste así? Es que no sabía que te mudaste a Los Ángeles. Yo estoy en Los Ángeles haciendo business. ¡Qué chévere! Porque necesito a alguien. Yo estoy haciendo business en Los Ángeles. Bueno, yo estoy haciendo... Quiero intentar hacer este crossover. A ver qué tal me va. Yul todavía no está conmigo porque está todavía haciendo una serie en Miami con Nickelodeon, entonces todavía le falta. ¿Y cuánto tiempo van a estar separadas? No lo sé. No sé si... No sé. Todavía no tenemos claro si unos mesesito. ¿Cuántos mesesito puede ser? Eso de que de lejos no funciona, mi amor. No te acostumbres a esa cosa que después se buscan suplentes. Dímelo a mí. Los voy a llevar hoy para que disfruten esta... Es una terraza. Te van a enseñar muestras de los mejores tabacos. Te lo explican todo... Yul va a amar eso. Está maravilloso. Y vas a ser feliz. Perfecto. Vas a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Este es Carlos Ortiz y Yul Borkley. Estamos invitados por Nurka Marcos. Sí, adelante. Gracias. ¿Dónde está? De la beba de la beba. ¡Hola! ¡Nurka Marcos! Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hermosa. Ay, qué lindo. Gracias por la invitación. ¿Es la que se viste de amarillo? ¿Qué? De su belleza presume. Invité a Scarlett y a Yul a una degustación de tabaco. Están en Cuba. Tienen que conocerlo mejor, lo más exquisito. Nos vemos ahorita. Dale, besito. Un gustazo. No, pero nos vemos ahorita. Mándamelo con la nena. Mira, Niu, cuéntame, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo? Estoy contenta. Mi hijo acaba de poner su segunda farmacia. ¿Qué te puedo decir? Estoy contenta cuando los hijos están bien. Uno está bien. Uno está bien. Porque mi carrera ya está hecha, ustedes lo saben. Sí, no, 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 nosotros estamos acostumbrados a decir, oye, nos vamos a ver en Los Ángeles, ¿no? ¿Verdad? Por el amor de Dios. Porque estoy, tú sabes, estoy en este proceso de... No, y estoy necesitada de... De acoplamiento. Estoy necesitada de amigas pasivas. Amigas... Yo soy amiga pasiva. Pasiva, güey. Sí, ya lo sé, amiga. Mi buena vibra, mi buena vibra. Sí. En Los Ángeles lo único que tengo últimamente son gladiadora, bolseadora, p***iadora, madreadora, cortadora. En cualquier momento, degolladora. En Los Ángeles se da mucho eso de los grupos, las sociedades, las reuniones entre mujeres. Es frívolo, güey. Es frívolo. La onta frívola. De verdad es todo. Yo estoy... Oh, my God. Es una sorpresa que te tengo. Porque me dijo a tu mujer que te encanta el tabaco. Lo adoro. Disfrútalo. Lo mejor. Lo mejor de acá. Mi Urca se ha lucido. De verdad que ha sido muy asertiva con esto de los tabacos porque a Jules le encanta. Y que digo Jules, a mí también. Yo nunca he tenido tantas amigas así. Lo logré en Los Ángeles. Varias personalidades. Está rico, ¿no? Pero eso duró nada, mija. Nada. Al primer mes, empezaron a pelearse entre ellas. Yo no podía creer lo que estaba viendo. ¡Vente a la p*** de mi casa! ¡Atrévete a tocarle! ¡Vamos! 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 ¡No te me acerques! ¡Vamos! 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 ¡Llegaron! ¡Qué hermosa familia! ¡Hola, hola! ¡Buenos tardes! ¡Hola, hola! ¡Buenos tardes! ¡Gracias! ¡Hola, Dal! ¿Cómo estás? ¡Amigo! ¡Mucho gusto, Viola! ¡Mucho gusto! ¿Les gusta? ¡Les gusta! ¡Les gusta la casa! ¡Está bien bonita la casa! ¡Perfecto! ¡Pasen! ¡Gracias! ¡Miren! ¿Qué tal? ¡Está muy bonita! ¡Preciosa está la casa! El dueño, además de ser un productor musical muy famoso, una celebridad, es coleccionista de arte. Yo estoy cada vez más segura y creciendo más como profesional en mi carrera de Real Estate. Y no tengo ninguna duda de que soy la mejor vendedora de casas. La Señora Cocina. Es una casa especial para tener una familia grande. Sí. Y tener chicos invitados, familias con hijos y disfrutar la piscina. ¿Te gusta la casa? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta a mí? A mí, querida, me gusta mimar a mis clientes. Hacerlos sentir felices. Champañita y todo lo que sea necesario para complacerlos. Por supuesto. Siempre con respeto. Y esto es algo que estoy segura que les va a encantar. ¡Miren qué piscina! ¡Sí! ¡Les gusta! ¡Preciosa! ¡Se ve hermosa! ¡Oh! Perdonen. Tengo que tomar esta llamada. Voy a llevar a la parrilla entonces. Sí, siguen con Nur. Perfecto. Entonces, como pueden ver aquí, es el jacuzzi. ¡Hola, amiguita! ¡Hola, mi güera oxigenada! ¡Ay, perdón, mi güera natural! ¿Cómo estás? ¿A dónde estás metida? Te fuiste a Tijuana a hacerte una cirugía plástica porque vos no sos de las que gastan acá en Beverly Hills. ¿Qué, qué? Mira, déjame explicarte algo. Tijuana es para las Charlies Angels fracasadas. ¡Ja, ja, ja! Yo a Lucy la adoro, pero realmente la tengo que instruir. ¿Por qué esta mujer, con tal de ahorrarse 10 pesos, se va con cualquier carnicero a hacerse cirugías? Y es por eso que su cara no mejora. ¿Dónde has estado? Nueva York, Atlanta. ¡Nueva York! Yo te hacía en Egipto, tapada con toda la cabeza, buscando a otro musulmán, enamorada de un musulmán, 30 años más jóvenes. ¡Cancelado, cancelado, cancelado! Ni tú, mexicano, ni yo, egipcio. Pero eso de 30 años menor, eso sí me parece la idea, eso sí está buena. Me gusta escuchar la voz de Sandra, aunque solo sea para oír las tonterías que saca. Lucy, te hablo rapidito porque estoy justo mostrando una casa, un cliente que está enamoradísimo, así que no quiero cortar la venta. Mira, no te me hagas la estrella de Hollywood, ¿ok? Y te invito a cenar porque, aparte de que quiero verte, quiero presentarte a una amiga, una mujer lindísima que te va a encantar. Bueno, dale, mándame la dirección, mándame un texto. Ok, chao, me voy, me voy, me voy a trabajar. Chao, chao, chao. ¡Ah! Yo quiero montar coche. Yo quiero montar coche. ¡Yo quiero montar coche! ¡Ay, mira ese blanquito! ¡Ay, sí! El blanco, el blanco. Qué bien le estamos pasando a Scarlett y yo en Cuba. Desconectarme así era lo que me estaba pidiendo el cuerpo. Lo que se está perdiendo, Jules Hansen. Oye, no se pudo parar. Jules, párate, vamos con Nurka. Párate, que nos vamos a ir de paseo con Nurka. Dile que la quiero. Dile que la mando ver. ¿No pudo? Bueno, no te creas, yo llegué prendidita también. Sí, y quimbaro, seguro. Bueno, Nurka. No te voy a darte nada, yo. Bueno, ¿y qué le importará a Nurka que hago yo con Jules o no? En el cuarto. Yo no soy como ella. Yo no ando ventilando mis cosas. No. Inevitablemente sí me quedé en shock con todo lo que me dijiste de estas mujeres. La verdad, sí. Porque hay que tener sangre para hacer ese tipo de cosas. Y sangre de villana. Porque no está fácil. Con estos cuentos horrendos de Nurka y sus amigas, yo la verdad no sé qué esperar de leer. Yo deseo y espero que no me toque nada por el estilo. Una vez fuimos a una clase de pintura. Todas bien portaditas nos fue citando. De hecho, Lucy, que fue la anfitriona. ¿Y estaban todas? Terminó botándonos de la casa porque se cayeron a cuadrazo en la cabeza. ¿Por ello qué culpa tengo? Mira, si yo llego a conocer a ese grupo de amigas tuyas, ahí voy a tener que ser la mejor actriz de Venezuela. Si yo llego a conocer a estas mujeres, no sé, voy a tener que armarme con guantes, bate, qué sé yo, para ver si me puedo defender. Ay, esta noche tiene que venir. ¿A dónde? Recibo San Lázaro. ¡Oh! Entre otras cosas, ver la familia y todo eso. Voy a hacer esa... Ay, pero no puedo. Ay, ¿por qué? Porque es que me voy mañana. Y hoy es mi última noche, entonces quedé con Yule e ir a un lugar en plan, ya tú sabes. Mami, hay que aprovechar... Sucia. Sucia, quiere echar un palo a los cubanos. No, 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 no. Ella es como una hermana para mí. Bueno, en realidad una hermana mucho mayor y un poco más feita, como una hermana de otro padre, digamos. Hoy, si vende esta casa que hoy me llamaste, me compro mi Lamborghini. ¿Pero qué piensas? ¿La vas a vender? ¿Crees que la tienes ya vendida? Ya está vendida, mi amor. Ya está vendida. Ya está vendida, ya está vendida, mi Lamborghini está volando. Oye, te veo como que me estás enseñando mucho diente, una sonrisa. Ay, ¿qué tal? ¿Qué ves? ¿Te pusiste botox en los labios o qué? A ver, espérate, ¿te pusiste como carne nueva arriba de los dientes? No, es una operación que se llama pinhole, que te hacen un agujerito acá y te bajan cuando traes las encías que se te achican. Por la edad se acaban. Y ahora con dientes nuevos más se tiene que cuidar porque no sé que con un p***azo se quede chimuela. Déjame platicarte que invité a una amiga, es una chica divina, ella es periodista. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? Ninet Ríos, Ninet Ríos. Hola, hola, Ninet. Estamos hablando de vos. Ojalá que... Bien, salúdame, salúdame. Ninet es una amiga que le tengo cierto aprecio, pero aún me falta investigar dónde fue que se hizo esas nalgas mal hechas para yo no ir. Ella no se acuerda de que hubo un momento que tu ex, Pablo, y mi ex estuvieron en una gira. Pero la verdad es que yo, perdóname, no me acuerdo de nada porque yo lo único que hacía era cuidar a mi hijito. ¿Pero qué pasó con lo tuyo? ¿Con quién estabas casada? Perdóname, Ninet. Con Rogelio P***o Martínez. Pero la verdad es que yo, perdóname, no me acuerdo de nada porque yo lo único que hacía era cuidar a mi hijito. ¿Pero qué pasó con lo tuyo? ¿Con quién estabas casada? Perdóname, Ninet. Con Rogelio P***o Martínez. ¿Quién le dijo a Lucelva que yo necesito que alguien me defienda? ¿Cómo fue eso de cuando te metió los cuernos en público con la bailarina? ¿Cómo te enteraste? Yo no sé nada, pero ¿cómo fue? Dicho y hecho lo que me temía, Sandra es una metiche y se mete en lo que no le importa. Yo me quedé en Los Ángeles. Él estaba en Miami. Entonces una productora, amiga, amiga, me llama y me dice, ¿sabes qué? Te tienes que venir ya, así, ya. Porque hay algo aquí entre ellos dos, no es normal. O sea, ya es un baile que no es normal. Bienvenido al Club de las Cornudas, querida Ninet. Realmente ese Rogelio parece un pelotudo. Espero que al menos vos le hayas podido sacar un buen child support, querida. Voy, me monto en el avión, llego a Miami, veo el teléfono y él sí me mencionó como unos días antes. Me dijo, ¿sabes qué? El teléfono se me quebró, necesito otro teléfono. O sea, perdóname, ¿a todo esto él te seguía pidiendo favores? Haceme esto, arreglame el teléfono. Siempre. ¿Me estaba metiendo los cuernos con la otra bailarina? Sí, hombre. ¡Oh, my God! ¡Yo lo mato! El peor momento de mi vida fue mi divorcio. Fue la cosa más humillante que yo he vivido en mi vida. Fue tan público. Me destruyó totalmente. No, llego al hotel, veo el teléfono, está quebrado. Yo me sé la clave, entro a la clave, busco, no, un siglo de mensajes, mensajes. ¡Oh, my God! ¿Y el perro había dejado el teléfono? Lo dejo ahí. Sí, pero él no sabía que yo llegaba. Me encantó el carro. Está bello. Gracias. Muchas gracias. Hola, bienvenido. La verdad que la hemos pasado súper bien, Julie y yo. Lo único que ahora él se tiene que ir a Miami y yo me tengo que ir a L.A. Pero este viaje nos ha servido para recargar baterías y agarrar energía. Las vellas, ¿cómo estás? Esto puede extrañar mucho. Puede extrañar mucho, de verdad. Pero igual antes de que termine, está con permiso o algo. Para que te vayas a Los Ángeles, ese es de fin de semana, es fin de semana. Yo no te preocupo por eso, estamos aquí gritando. Y tú prácticamente ya se nos acabaron las vacaciones, la luna de fiel. Sí, yo sé, yo sé. Yo, todo el tiempo he tenido a Bárbara aquí. Yo también, la extraño, la hace falta. Bueno, pero nos tocaba, vamos a ver. Nuestra vieja Bárbara es nuestra mejor obra. La verdad es que los dos estamos enamorados de ella. Ahora, la relación de ella con Julie y Julie con ella es una cosa obsesiva. Cuéntame, porque también me voy a ir con Julie y Julie con todo eso. Ay, bueno, bien. ¿Cómo quedaste con ella? Cuéntame lo que te dije. Mira, no te voy a negar que estoy como un poquito aprensiva. Porque tú sabes que a mí me gusta tener amigas. Me gusta, una amiga es para pasarla chévere. Entonces me gustaría como tener un grupo de amigas. Todavía no he contactado a Mimi. Ya está Mimi, está Patricia. Yo sé, está Patricia. Pero todo lo que me dijo Nurka de estas mujeres, como mi vida. O sea, me habló de una clase de pintura. Se reventaron los cuadros en la cabeza. Lo que son, son peleadoras. Y yo espero que conmigo no se metan y no me vengan a dar. Porque yo respondo. Podría tener la carita de boba, pero no lo soy. Si Nurka quiere que compartas con su amiga, comparte con su amiga. Pero ya tú estás alerta. No, ya yo estoy, exacto. Yo estoy alerta y bueno, yo sé por él disparado. Yo boba no soy. Si a ti una mujer de esas, te llega a hacer algo malo, tú le das. A mí la violencia no me gusta. Pero el que se meta conmigo, que se atenga a las consecuencias. El que te haga daño a ti, me lo está haciendo a mí. Y si tú te sientes allá mal, yo tomo un avión y se acabó. Dame un besito. No, te amo mucho. Y si no, como dice Nurka. Me voy a extrañar. Y le meto su put***, ¿verdad? Me voy a extrañar. Llego al hotel, veo el teléfono. Yo me sé la clave, entro a la clave, busco, no, un siglo de mensajes, de mensajes. Y esa misma noche me voy. En el aeropuerto le empecé a mandar todos los mensajes de la foto. Ahí es cuando él me llamaba, me llamaba y no le contesté. Apaga el teléfono. El teléfono me regresé a Los Ángeles, vino a pedirme perdón, que no era cierto, que la... Que te amaba y toda esa historia. Así que brindes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me libré de todo. Hay que liberarse de los malos hombres para que lleguen los buenos. Yo de cantantes y músicos no quiero saber ya nada. Hay mucho ego por ahí en el ambiente, ¿no? Contame, Atena y Alexa, ¿cómo van? Alexa cumple 21 años, Atena cumple 15. Como Sasha. Tenés que celebrarlo los 15 a tu hija. Sí, el otro día nos encontramos a Ninela en la tienda de ropa. Ahora que Atena cumple 15 años quiere vestirse así, más sexy, más señorita. Pero no creas que me guste esa ropa, no sé si a ti. Sí. Bueno, es un poco sexy, pero como para Atena no, ¿verdad? La pobre Lucelva, yo no entiendo cómo esta mujer la va a transformar a esa chica en una quinceañera. Imposible. Que sea un éxito, no como la fiesta última que estuvimos. Lucy, ¿te acordás? Fue un desastre, no sabes. No sabes lo que fue. ¿Qué pasó? Un rehearsal dinner de una naca total de cuarta mexicana, amiga, ex amiga mía. Esta Sandrita sí que habla de todos. ¿Qué dirá cuando yo me vaya? La mujer hace el show de que lo ama, de que lo quiere. ¿Vos te crees? Una mujer que sabe que está con un gay, no sabe que está con un gay, que le estás pagando todo para que diga que es tu marido o que es tu novia, por favor. Bueno, aparte, le da un anillo, un diamantote. Yo sí pensé que era de verdad. Porque yo si lo veo, digo, te felicito, y igual no me voy a poner a pensar que si es de verdad o no es de verdad, lo que aquí vale es el amor. Pero él le hizo creer a ella que el anillo era de verdad. Entonces yo lo dije en frente de todo el mundo. Aquí viene el problema. Niurka Marcos en ese momento se encabrona. Disculpa que use esa palabra, pero así pasó. Agarra una panera así como esta, Niurka Marcos. Y la tiro a la vez así como esta. Yo le tenía consideración a Niurka, pero como me ha demostrado que es una salvaje pelionera chusma, ahora no le tengo ninguna. Ya voy a recibir San Lázaro. Me gusta sentirme ensimismada con el ambiente, rodeada de gente apasionada de nuestra religión. Tu hija viene buscando a Son Juano bendito. Para que Son Juano quitará toda esa mala lengua, toda esa mala vista, todo ese mal pensamiento de esta situación que ella ha tenido recientemente con sus amigas de Los Ángeles. Cuando tenemos problemas con nuestras amistades, con gente que queremos, no solo nos afecta emocionalmente, sino que también los édguns los recogen. A las deidades, a los édguns, no les importa la vestimenta. Solo trabajan directamente con el alma. Y entonces, mi padre, yo concretamente quería preguntarle si en el caso de la situación con su amiga, que siempre ha sido su amiga, concretamente con Lucy, para que esta amistad se reconquiste, para que esta amistad se recupere y no tenga ningún tipo de situación posterior, todo esto se arregle, obviará o no. O sea, esta relación de amistad se recupera. Y se conquista a Wallafia, esa amistad, y toda esa situación que ha sido esa enemistad generada por terceras personas, los muertos y a Sojuanos, van a hacer que todo vuelva a la luz en ese contexto. El hacheo es partir de mí. Me dice mi intuición que este año en Los Ángeles las cosas van a ser muy diferentes y mi intuición muy pocas veces se equivoca. De todo esto, así terminamos. Te lo voy a explicar. Nurka en algún momento fue amiga mía, en algún momento fue amiga de Sandra. Pero lo que pasó fue que ella se puso en contra mía cuando se hizo como un equipo, una gavilla, como decimos en Argentina, y le agarró a Mayeli Rivera, que yo realmente tuve las de Caín con la gorda, que dicho sea de paso, hablando de Mayeli. Va a empezar un reality. Que es del marido, o sea, de Lupío. El reality es de Lupío, pero Lupío la quiere esconder. O sea, la quiere tener alejada porque él quiere tener toda la fama. Con razón. He estado llamando a Mayeli y no responde mis llamadas. ¿Será que Lupío la tiene secuestrada? Ya la banda de los bullies ya no existe. No. Bueno, hablando de Nurka, ahorita en este momento está con un proyecto que me interesa mucho. Quiero entrevistarla, quiero que me den exclusiva. Yo puedo hablar con ella porque yo lo que estoy escuchando es que ustedes no tienen un problema con ella. Directamente. Es porque ella defiende a alguien y ustedes se enojan con ella. Yo puedo hablar con ella. Podemos ir a cenar. No, yo sí tuve un problema claro con ella. Directo con ella. Si ella está dispuesta a decirme la verdad, frente a frente, cara a cara, y decirme sí, yo sé que la que te atacó fue Victoria. No hay problema. Yo soy tu amiga si decís la verdad. Yo lo voy a coordinar. Si ustedes me dejan, yo lo coordino. ¿Está bien? Pero sin gritos, sin aventar cosas. Sin gritos, sin nada, tranquila. Civilizada. Así como estamos ahorita. Sí. Entonces lo voy a hacer. Cheers. ¿Sí? Cheers. La camioneta debe llegar por allá. Ya debe estar por llegar. Estoy tan fascinada de todo lo que viví en Cuba. Me encanta. No se me quita de la cabeza el perreo con la negrona. Ya, ya, ya. Ya estoy en Los Ángeles. Dice mi intuición que nos va a ir diferente. Disfrutemos, Los Ángeles. Dale, pero ábreme. Dani me hubiera abierto si estuviera aquí. Ahí no, porque me voy a sentar adelante. ¿Qué? Ah, vengo con un turbo en el f***. Fíjate lo que te voy a decir. La que se me atraviese derrapa. El aire de Los Ángeles me pone gladiadora. Nomás salgo del avión y pongo los pies en el piso y automáticamente pienso en jalones de pelo mordidas, arañazos, torsón del brazo y reventar los hicos sobre todo eso. Así que, a osar. Vengo volar como una cafetera pa que te entere. Hi, how are you? I'm great. How are you doing? Good, thank you. I'm here to meet a friend because I need to find a nice piece of jewelry for my 15-year-old. All right. For her quinceñera. So, that's great. Let's see what we can find for you. Ay, hermosa. Hola. No, yo ya empecé, eh. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una de las pocas amigas que no me critica es María Allende. Con ella siempre es paz y buen trato. Can I see this place? Of course. Pero te platico que tengo un problema con la tela. uno que sea de diamante y corazón, entonces you love her. Pues sí, pero, ¿sabes qué? Creo que la joya que yo la escoja le va a encantar porque a ella le gusta la joya grande. Pero tengo un problema ahorita con Athena. ¿Qué pasó? Yo quiero hacer una fiesta bonita, tradicional, así, tipo mexicana con vestidotes grandes. Claro. Pero no quiere. No quiere. Se pone rebelde, la lleva a un lugar para que vea vestidos. Se probó unos vestidos hermosos, se veía una cinturita, se veía hermosa, hermosa. No. Todo el rato fue, no quiero, no quiero. Querida, tú sabes la única enfermedad que se cura con el tiempo, la juventud. Athena tiene un carácter muy duro y desde hace rato yo ya no puedo con ella. Mira, a mí eso de Athena me tiene estresadísima y con esa actitud que trae, ya lo decidí. Si no se hace como yo la quiera, pues no se hace nada. Y ahora, aparte de eso, viene mi amiga Ninel y me dice que quiere que me reúna con Nurka. ¿Qué? ¿Quiere que nos veamos a cenar con Nurka? Ninet, Sandra y yo. Oh my God, no. ¿Te recuerdas cómo fue la terapia del arte? Horrible. ¡Ya! ¡Hitoria, ya! ¡Dale, dale! ¡No, no, no! ¡Hitoria! Yo en mi vida he presenciado una pelea y un escándalo entre mujeres de esa manera. Eso fue criminal. No, 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 no. Eso fue muy, muy de baja clase. Claro que voy a tomar mis precauciones porque yo conozco a Nurka. Pero yo creo que sí voy a aceptarlo. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo muchas cosas que aclarar. Ella tiene que ser un lugar público. Esa mujer no se comporta ni en público ni en privado. Yo no le tengo miedo a Nurka y no estoy a su nivel. Lo único que quiero es aclarar las cosas. Bueno, si ella quiere. Mira, para eso me voy a preparar pero fuerte porque con Nurka nunca se sabe. Trases de boxeo, muchas largatijas, abdominales, me agarro la greña porque Nurka le vienta todo. Oye, ¿te haces el chonguito? Sí, no, pero esa mujer no me va a tocar, eso te lo aseguro. Oye, ¿tú no crees que Nurka está preparándote una trampa? You never know. No me va a tocar.